El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Bienvenidos a Pedalazo, a Pedalazo, a Paso a Paso, ¿cómo es? Paso a Paso porque según veo esa bicicleta no tiene pedales, eso es Paso a Paso. Eso es Paso a Paso, hoy sí vamos a aprender a montar en bicicleta, literal, paso a paso, porque están muy de moda esas bicicletas sin pedales. ¿Por qué escogimos este tema? Pues además de que aprender a montar en bicicleta es algo que todos deberíamos saber, casi que por cultura general, pues resulta que hacerlo, saberlo, dominarlo sin ser los mejores, trae un montón de beneficios para los niños, que hoy vamos a descubrir en su desarrollo físico, motriz, emocional, lúdico, ¿quién no ha pasado unos ratos maravillosos montando en bicicleta? Así que bienvenidos, porque ¿cómo enseñarles? Es la pregunta que nos hacemos muchos padres. Además porque es que la bicicleta ha sido un elemento, un regalo que ha marcado la infancia de muchos, bueno no solo la infancia, las rodillas, los codos, la cara, o sea que una bicicleta pues recuerdos nos ha dado a todos. Todos los del mundo, fue la vez que más me impactó que el niño Jesús me hubiera traído un regalo porque no entendía cómo había cabido por la ventana, entonces me lo pregunté una y mil veces, fui adicta, obsesiva, compulsiva con la bicicleta, hacía unas cosas impensables desde muy pequeña, recuerdo que vivía en un cuarto piso y desde los cuatro años me bajaba por las escalas en bicicleta, montaba impresionante día y noche y mi infancia marcada por la bicicleta. Entonces ya uno cuando el niño Jesús le lleva una bicicleta, la primera pregunta que uno se hace es si el niño Jesús llegó montado en ella y si ya la estreno y cómo maneja la bicicleta tan chiquita. Si ya no es cero kilómetros. Pues ahora además de nosotros los papás preguntarnos cómo hacer para enseñarles, resulta que hay un montón de opciones, que con rueditas, que sin rueditas, que ambas, hay unas bicicletas que ya uno le puede poner los pedales, quitarle los pedales si todavía no sabe pedalear y cómo hacer, cuál es la edad indicada, cómo es el proceso para iniciar todo este aprendizaje de esto, de aprender a montar en bicicleta, que es casi como caminar, todos deberíamos hacerlo. Es una necesidad social que llama a uno y además de todo lo que pueden desarrollar, quien quita que de ahí salga un gran deportista, un campeón al que vamos a acompañar el resto de nuestras vidas. Sí, si usted entra a la cuenta de Instagram de Mariana Pajón, dice algo, no lo recuerdo textual, pero sé que hace alusión a lo que usted acaba de decir, desde muy chiquita montaba en una bicicleta rosada con rueditas. Y mire, mire hasta dónde ha llegado. Ya las rueditas se las cuelga aquí, de oro caen todas. Sí, de oro todas. Así que bienvenidos, hoy vamos entonces a meternos un poco de lleno con expertos que nos van a asesorar en este tema y también con unas vidas reales maravillosas. Cada uno desde su punto de vista nos va a contar cómo ha sido el aprendizaje de sus hijos en esto de la bicicleta. Antes, cuando hablamos de un deporte, por lo general siempre pensamos en competencia, ¿cierto? Y a veces esa presión desde tan niños hacen que se aburran y que se vayan lejos y que no quieran volver a saber del deporte. Ese límite también es difícil de poner, cómo manejarlo nosotros como padres. Pero lo importante es que ellos hagan lo que quieren, lo que los hagan felices, lo que les guste, lo que disfruten. Y el papel nuestro, en todas las formas, maneras, colores y olores, es estar ahí para apoyarlos. Video, ya volvemos. Video, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso termina en conflicto, un montón de problemas para ellos, es que hagan lo que les gusta, así no sean los mejores, miren el video, lo que puede hacer la insistencia, la persistencia, la disciplina, las ganas, la lucha, la entrega y sobre todo la pasión, es lo que a ellos les apasione, lo que hagan con amor, no lo que nosotros los papás quisiéramos porque pues tantos sueños, tantas cosas que queremos que hagan los hijos, pero nada que nos haga más felices a los papás que verlos a ellos felices. Así es, y muchas veces esa pasión la descubren ellos muy pequeñitos y eso es lo que vamos a ver en nuestra vida real en paso a paso que llega ya, ya está con nosotros, ya vienen en camino, ya vienen pedaleando la vida real en paso a paso. Hoy tenemos con nosotros a Vivi Osorio y a Juan Martín Vicente Osorio, ustedes se van a sorprender cuando vean llegar a Juan Martín porque tiene solo 19 meses. Entonces si maneja esa bicicleta a la perfección. Y en bicicleta, lo tengo que ver llegar. Y además está con nosotros Ricky Ríos, que es papá de Matías, tiene 5 años y también pedaleando. Ahí vienen, ahí vienen, les recuerdo que nuestra línea está abierta, el 268-6033 para que nos cuenten cuál ha sido su experiencia aprendiendo a montar en bicicleta o enseñándole a los hijos a montar bicicleta. Muy bien, ahí viene Juan Martín, hace su entrada triunfal en compañía de Juan Manuel, su padre. Y va a prender su moto, prende la moto Juan Mar, te estamos esperando y ya entró por acá Matías en compañía de Ricky y ahí viene con Vivi, su mamá, este chiquito está haciendo la sensación en las redes sociales justamente por cómo maneja su bicicleta. Hola, bienvenidos, qué rico tenerlos acá con este tema tan chévere, hoy viernes ustedes que han sido como ejemplo, ahora Juan Martín, pero Matías desde muy chiquito con su papá, para quienes no saben Ricky, ha sido deportista toda la vida, corredor de carreras de aventuras, de hecho tiene una empresa de aventuras donde se dedica a enseñarle y a contagiar a la gente de aventurarse en la vida sin un propósito distinto a disfrutar lo que se hace. Así es. Ricky, ¿qué más? ¿Qué más, Moni? Gracias por la invitación. Ponte el micrófono más cerca para que escuchemos. Aquí con Mati, con mi co-equipero, que se me acompaña en todas mis aventuras. A todo, uno ve a Ricky trotando, va Matías en el coche, montando bicicleta, va Matías en la bicicleta. Y así es, y más pues como volver un súper deportista, es como que ellos, vean el ejemplo, y que ellos empiecen el tema del deporte con pasión, pero no como desde la imposición, sino como de la pasión. Y que no sean como obligados, sino como, venga Matías, vamos a la ciclovía a jugar, o venga vamos, no como deporte, ellos todavía no saben qué es hacer deporte, qué es sudar, qué es ejercicio, qué es surf, qué es este tipo de cosas, que esa es la moda de ahora. Y que los papás quieren pues que sus hijos sean como el reflejo de ellos, pero yo digo que eso es natural, esa imposición. Y Juan Martín se está montando ya por allá el partidor, de paso a paso, nuestra pista, en bicicloss. Juan Martín con 19 meses, Vivi, cómo ha sido esta historia, o sea, uno como a los 19 meses puede manejar una bicicleta también. Lo que ustedes hablaban del video realmente es cierto, uno no se imagina los talentos que puedan venir los niños, hay que dejarlos ser felices. Yo, nada que ver con el deporte, y este chiquito lo que me ha enseñado es, existe el deporte, me fascina, y quiero hacer esto todo el tiempo. No hay imposición de nada, nosotros no somos una familia deportista, nada. Él, antes de caminar, ya estaba montándose en patinetas, en plasma kart, en todo esto. Al año le dimos esta bicicleta, pero como el regalo del año, que no la iba a usar. Sabíamos que no la iba a usar, pero nos parecía muy chévere, porque son las que se están usando, que para la bicicleta de balance. Al menos para el ejemplo, ¿cierto? Y no, pues el rico, él empezó a montarse y no hay quien se la quite, y el casco no hay quien se lo quite, y para él el mejor plan es montar en bicicleta. Muy bien, Ricky, en el caso de Mati, ¿cómo fue el aprendizaje? ¿Cómo llegó allá a dominar los pedales, de la manera en la que lo hace? ¿Cómo ha sido como un poco el proceso? ¿Desde qué edad empezó? Pues Moniel empezó desde muy pequeño, pues no era como esa idea, como, ay, que mi hijo tiene que aprender a montar en bicicleta muy pequeño, sino que... Mati, espérate. Yo, pues, vivo en la Guacatale y él estudia en los ositos, entonces lo subíamos todos los días. Yo lo subía en la bicicletica todos los días, una bicicleta sin pedales, y tenía como el apoyo acá atrás, pues para que... Es que el problema, es que mi hijo no aprende en bicicleta, pues no es porque el niño no quiera, sino que los papás no tienen la paciencia, porque les toca agacharse. No, la paciencia, el esfuerzo, porque terminaron unos cansados. Y al principio, cuando yo salía a montar a la ciclovía con él, ya Matías arrancaba, pues a mí me tocaba trotar detrás de él. Y uno veía a papás así, ay, espere, que no sé qué, el niño por allá. Pero entonces fue algo como muy divertido, eh, Mati, vamos a... No le decía, no, Mati, que voy hijo. Le decía, vamos a la guardería y él se pega a la bicicleta y yo lo lleva. Entonces se volvía el tema muy divertido. No era como, yo quiero ser ciclista o quiero ser deportista, sino que él lo vea como un juego. ¿Por qué para Ricky como papá, para Angie, la mamá también como familia, como padres, era importante que aprendiera a montar en bicicleta? Pues es que yo digo, es como la natación. Es como la bicicleta tanto como la natación. La natación no es un tema de deporte, sino que es un tema como obligado que ellos deben hacer. De supervivencia. De supervivencia. Porque en todas partes hay lagos, fincas, ríos, y es como ese tema de seguridad. El tema de la bicicleta es porque es un juguete, no verlo como el tema deportivo, sino que es el primer juguete que uno debe tener cuando niño. ¿Cierto? Yo vine a aprender a montar en bicicleta creo que a los 15. Y ya estos niños ya vienen con un chip super avanzado. Yo digo, yo quiero que me diga, pues el primer juguete que tenga sea una bicicleta. Y eso le da mucha diversión, sea para hacer deporte, el tema de movilidad, uno va al parque y ellos montan en bicicleta y están jugando y a la vez están haciendo deporte. Sin uno decirles, vamos a hacer deporte, sino que es un juego. ¿Y cómo empezó? ¿Empezó entonces en esa bicicleta sin pedales? ¿O optaron por la de rueditas? ¿Nunca hubo rueditas? Nunca hubo ruedas y ojalá nunca le coloquen ruedas a los hijos. Ya que esto genera inseguridades, pierden como el espacio, el tema de la velocidad, el tema de cómo frenar. El sin rueditas ellos controlan todo, tanto el equilibrio, tanto el frenado, tanto la velocidad y ellos mismos se van adaptando al entorno. Entonces lo mejor es que vayan empezando con ese tema de equilibrio y que no se desesperen porque eso es como un caminador. A medida que ellos van arrancando, van dando como pasitos y se van dando para los lados. Hasta que ellos van soltando y ya empiezan a dar pasos más largos y se empiezan como a ir. Así fue como el proceso que empezó más. Porque muchas veces es uno el que transmite el miedo, ellos van probando, ensayando y dicen, cuidado se cae, cuidado con... Sí, realmente ellos no saben qué es el susto, ellos no saben qué es susto, no saben qué es inseguridad. Esa inseguridad se la da uno, pues, por ejemplo en estos días, ya Mati se atía dos veces en parapente y la primera vez... ¡Yo vi, yo vi! ¡Me dio mucha envidia! ¡Es súper chévere! Para quienes no siguen a Ricky, ¿cómo lo seguimos? Arroba Ricky Ríos, ¿cierto? Es arroba Ricky Ríos B, Ricky Ríos CK, Y, B pequeña. Ahí me encuentran y ese tema era como... Y sigo yo todas las aventuras de esta familia. Y es un tema muy chévere porque es darle esa seguridad, no, hijo, vas a ir conmigo, vas a ir tranquilo. Ahorita que la semana pasé, otra vez estuve, tuve la oportunidad de tirar otra vez al parapente. Él me dijo, papá, yo quiero ir solo. Pues fue con el piloto, pero él solo. Entonces es chévere porque ya va adquiriendo esa seguridad y sabe que no hay peligro. Ellos no saben qué es peligroso, qué va a pasar, sino que si uno les da esa seguridad y les transmite, ellos van a estar tranquilos. Me encanta que Ricky toque ese tema de las sensaciones y lo que experimentan, digamos, los niños en esos procesos de aprendizaje. Porque esas sensaciones negativas, entre comillas, hacen parte del aprendizaje del que hablamos hoy. Aprender a montar en bicicleta y lo vamos a tocar ahorita con la experta. Cómo manejarlas y cómo superarlas. En el caso de Vivi, la familia y por supuesto Juan Martín, una familia que ya Vivi aclaró, no somos deportistas como Ricky, que tenían pues todo el ejemplo y Ricky seguramente toda la motivación para que su hijo lo acompañara y demás. ¿Por qué les parece importante que su hijo aprenda a montar en bicicleta? Bueno, o aprendiera. Es que ya tiene aquí hablar uno en pasaje. Sí, ya aprendió. No, un deporte como tal. La cercanía con un deporte da disciplina, da alegría, diversión, incluso en bebés, porque Juan Martín todavía es un bebé y nos ha demostrado eso. Entonces, las ganas de él cada ocho días de montarse en su bicicleta con amiguitos, entonces ya es compartir con otras personas en el nivel que él está. O sea, si no fuera este nivel de amor profundo a su bicicleta, que es lo que nos está demostrando, sino un niño normal, que le guste normal la bicicleta, me parece vital. Vital porque es superar los temores, es arriesgarse también y los niños también tienen derecho a arriesgarse y aprender de eso. Y para nosotros como papás es una tranquilidad. Así como ustedes decían, tiene que aprender a nadar, tiene que aprender a montar en bicicleta. ¿Cómo has manejado vos lo de ese temor como mamá? Porque es que uno... ¿Cuántas veces has tenido que decir, cuidado, Juan Martín? Y un golpe ahí. Todo el mundo me dice, Vivi, ¿cómo haces? Porque uno lo ve... Y eso que acá no hay lomas, a él le gustan son las lomas. En mi casa medio abren la puerta y él se nos vuela. Es más, arroba viviosorio, ¿cierto? Arroba viviosorio. Bueno, ahí pueden ver a Juan Martín de 20 meses como en una pista de bicicross se lanza ante esos peraltes como si nada existiera. O sea, como si no hubiera un mañana. Como si no existiera un mañana. Vivi, ¿qué haces? Y yo simplemente confío. Yo no le quiero transmitir miedos a Juan Martín. Yo los tengo todos. A muchas cosas. Yo no sé, cero arriesgada, cero deportista. Ahora estoy adquiriendo eso gracias a él. O sea, él me está enseñando a mí eso. Y no quiero transmitirle los temores que tengo. Entonces yo lo veo por allá y cierro los ojos. Pero le pongo las rodilleras, poderas, toda la protección. Me curo en salud. Sí. Me libro de culpa. Me libro todas las culpas. Y el papá sí es más arriesgado y lo acompaña en todo eso. En el caso de Mati, Ricky, que ya va a un proceso chévere de diversión, de ir a la guardería en bicicleta. Eso me parece magnífico, los recuerdos que va a tener Matías cuando esté grande. No, es que yo iba a la guardería en bicicleta, pues eso va a ser genial. Claro que sí. Y yo siempre uso mucho un numeral que es llenando la vida de recuerdos. Y creo que a eso nos deberíamos dedicar los papás. Pero, ¿para qué le ha servido a Matías aprender a montar en bicicleta? Pues yo digo que es como también estar como ocupado. Cierto, él llega al colegio y en vez de ponerse a ver televisión o estar en un celular, porque los niños ahora son netamente digitales y uno no puede como negar eso. Entonces yo le digo, ve Mati, vamos a hacer una vuelta. Entonces llega a las cuatro y me voy de la Huacatala, me voy a Oviedo, me voy para el Parque del Poblado y me voy por la acera con él. Se inventa vueltas. Entonces yo me voy en mi bicicleta, él en su bicicleta, y yo le voy ayudando en algunos tramos, pero ya sabe las órdenes de parar, frenar. Entonces yo digo que también es un tema como lúdico estar ocupado, de que los niños sientan que están ocupados y no están en la casa viendo televisión, pero en un televisor. Así empiezan, haciendo esas vueltas y después les ponen la vuelta a Colombia, en el Tour de Francia. Y la verdad, no es la día mía, no es como que sean, ojalá fueran deportistas olímpicos como Mariana Pajón, como ellos, pero yo digo que ahorita están muy chiquis. Pero eso que lo decían ellos. Y quiero que disfrutan mucho, que disfruten el todo, pues, que bicicleta, que patines, que lo otro, y que el día de mañana también sientan también que es divertirse, rumbear, que es hacer deporte, que no es hacer deporte, pero que ellos tengan como esa forma de decir las cosas. Ricky y Vivi, ¿en el tema emocional sienten que ha servido para algo? Es decir, pataletas aquí, muy frecuentes a esta edad, se canaliza la energía allí, tal vez aburriciones, tristezas, inconformidades de Matías que se superen cuando se montan una bicicleta, ¿todo se olvida? Pues muchas veces ellos están cansados y no quieren ni bicicleta, no quieren nada, pero muchas veces el tema de la bicicleta los ayuda como a ocuparse y estar más tranquilos. Pues es como si un niño en el hogar, porque ahorita ya todos los niños son hiperactivos, pues ya, ah, mi hijo es súper hiperactivo. No, son papás inactivos. ¿Sí me entiendes? Los hijos de ahora vienen más activos que cuando era, cuando uno de 15 años todavía era despertando apenas. Ahora un niño de dos años, si no vea a Juan Manuel, ¿cierto? No, Juan Martín. Vea como el de activo, uno a esa hora ni, yo creo que ni caminaba. Entonces ahorita venimos con otro chip y ese chip antes hay que saberlo explotar, estar ahí con el proceso y darle esa seguridad a los niños para que ellos canalicen esa energía, no en una televisión, en un iPad, sino que lo hagan al aire libre. Pero si tienes toda la razón, en bebés de 19 meses uno pues comparte con otras mamás y normalmente están canalizando la energía en celulares y eso y pues nacieron con la tecnología, no hay que negarlo. Pero Juan Martín, en este caso prefiere mucho más estar activo físicamente, montarse en su bici, salir, me pide mamá, no habla todavía, mamá allá, allá, en la calle la bici, mamá cacá, cacá su bicicleta, todo el tiempo. Pero es que ahí se puede ver, no le gusta el plancito, no le gusta así, no. No, no, le quiere montar, le digo pues que está en el partidor. El tema motriz, revisémoslo un poco, ¿sientes que Mati es un niño sin problemas, de motricidad, que se desempeña, que es ágil, que podría practicar cualquier deporte con estas bases? Pues uno siempre va a ver el hijo como tan avanzado, pues uno de mis hijos es muy avanzado. Pero por ejemplo cuando entregan las notas en el colegio dicen pues que todo el tema motriz, toda esa motricidad fina, todo eso súper bien, es el niño pues que no mantiene tropezando, porque de chiquito primero pues se hizo todo el proceso, pues se arrastró, gateó y después caminó y estuvo en el proceso. El estímulo del sistema vestibular, Leo, programa de paso a paso que encuentran en YouTube, todo el tema del equilibrio. Hoy sí que hablamos de equilibrio. Como que es el proceso y muchos papás dicen, ah, porque mi hijo tiene pues dos años y digamos, o no camina o no monta en bicicleta y el tuyo tiene un año y medio, ¿y por qué lo hace? Todos los niños tienen un proceso diferente y no quiere decir que va a ser más atrasados que otro, sino que darle como tiempo al tiempo para que eso se ejecute. Ay, ya vi al papá. Bueno, y estamos hablando ahorita de pataletas, la pataleta en mi casa es quitarle el casco. Sí, claro. Ahorita lo estamos intentando. ¿La comida con el casco? Sí, porque le estás dando ya la gotera de sudor y yo me arrime y le digo, Juan Martín, ¿te quito el casco? No, quítenlo. Los reto a todos, que vayan a mi casa, es muy difícil. Es un problema, es un pasión. Eso, que los hijos jalen. Lo que decía Vivi, que bacano, que uno aprende los hijos, uno dice, no, lo estoy enseñando a mi hijo. Uno aprende un montón de cosas, el tema de tolerancia, el tema de felicidad, aprende uno a vivir esos pequeños momentos que lo hacen felices, uno a veces por el día a día, el trabajo, el de conseguir y eso, pierde uno como esos momentos, esos instantes, esos instantes aprende uno de los hijos, esa felicidad. Bueno, pues creo que un muy buen mensaje final, hoy que hablamos de montar en bicicleta a ustedes como padres representantes de los ciclistas en acción, gracias por estar con nosotros en Paso a Paso, los modelos sí se nos quedan, porque hoy la práctica es con ellos, todos los padres queremos saber cómo hacemos para enseñarles a pedalear, cómo tenerlos, cómo es la posición, cuál es la bicicleta adecuada, en fin, tantas cosas que hablaremos al regreso con el experto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme y que sigan construyendo personas felices, que es lo más importante. Así es, nos vamos a un corte muy corto con el dato en Paso a Paso, hoy hablamos de montar en bicicleta con los niños y dice, el aprender a montar bicicleta brinda a los niños la sensación de independencia y crecimiento, acompañarlos en sus pequeños logros hará que los padres sientan una satisfacción y orgullo que beneficia la autoestima del infante, los niños aprenden rápido, por lo tanto, hay que estimular que utilicen la bicicleta. Ya volvemos en Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. ¡Gracias! Emanuel, Jerónimo, Andrea, Isabel y Salomé eran las que estaban ahí dando sus primeros pedalazos, sus primeros recorridos en el triciclo, que será el mejor modo de empezar en la bicicleta, el tener triciclo, vamos a ver, vamos a preguntarle a nuestra experta y nos vamos de una con nuestra invitada en el experto de paso a paso. Está con nosotros Tatiana Suaza Bedoya, ella es licenciada en educación física, líder de capacitaciones y de la escuela de iniciación de la Liga de Ciclismo de Antioquia. Tatiana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Como siempre estamos con la que es. Tatiana, vamos al grano. ¿Por qué es importante aprender a montar en bicicleta? Primero, les mejora a los chicos las habilidades motrices básicas, que es lo más importante, caminar, reptar, gatear, o sea, es lo más importante. O sea, caminar, gatear, reptar, no favorece la montada en bicicleta, sino al revés, la montada en bicicleta mejora esas capacidades. Sí, sí, les va a mejorar todo. Lo más importante para aprender a montar bicicleta es que el chico sepa caminar. Ok. Que esté aprendiendo, que sabe poquito, pero que sepa caminar. Entonces, si eso es lo primero, ¿desde qué edad puede uno poner al niño a montar en bicicleta? ¿Desde que uno lo vea caminando ya está listo para montarlo en una bicicleta? Desde los dos años los chicos ya están preparados. Ya están listos. Empezamos con esa que tiene Matías, que es una bicicleta pushbike o una bicicleta de propulsión. ¿La que no tiene pedales? Sí, la que no tiene pedales. Ok. Antes de adentrarnos allá en qué tipo de bicicleta necesitamos y demás, estabas diciendo que desde los dos años los niños ya están listos para montar en bicicleta. Hoy tenemos a Juan Martín, que tiene 19 meses, y que me gusta mucho ese comentario para hacer la salvedad. No es ahora que todas las mamás, cuyos hijos tienen 19 meses, se van a sentir frustradas porque ni el triciclo lo coge. Así es. ¿Cierto? Es como todo un proceso. A partir de los dos años es lo normal que los niños adquieran la destreza para lograrlo. Hay que entender que todos tenemos habilidades diferentes. O sea, unos empiezan a caminar más ligero que otros, otros aprenden a hablar más ligero que otros. En la bicicleta es normal. ¿Qué es que mi niño apenas lo cogió y no sabe pedalear? Es normal. ¿Qué es porque ellos tienen la misma edad? Lo que decías ahorita. Que tu hijo y Matías tienen la misma edad, pero que uno pedalea y el otro no. Todos tenemos aprendizajes diferentes. Yo aprendí mucho después que mi hermano y mi hermano es menor que yo. Y ahora yo doy clases y mi hermano no. Y ahora yo soy la que está acá y mi hermano no. No, pero todos tienen habilidades diferentes. O sea, ¿qué en este momento no sabe pedalear? Papá, paciencia. No es que va a salir ya aprendió, se montó en la pushbike y ya es Nairo, no. Es como que todos tenemos procesos de aprendizajes diferentes y hay que tener paciencia. Tatia, ahondemos un poquito en los beneficios. Más allá de favorecer esas capacidades motrices, ¿qué otros beneficios puede tener este aprendizaje o la práctica del ciclismo? Mejora el sistema inmunológico. ¿Esas gripas permanentes de los chiquitos? Que solamente con natación no, también practicando 40 minutos de bicicleta, en bicicleta una o dos veces por semana es perfecto. Mejora el sistema cardiovascular. ¿Por qué? ¿Sabemos por qué? ¿Libera el estrés? Sí, los libera del estrés, están cardiovascular, sistema respiratorio, las articulaciones. Entonces, no es que tiene gripa y lo vamos a montar en la bicicleta, todos sabemos que la gripa no se suda, jamás una gripa se suda, pero el chico va a estar en contacto, o sea, va a tener tanto movimiento que ya es súper chévere. Que eso es muy común, vamos, te vaya a jugar para que sude esa gripa. Vaya a su de la gripa, no, ni a bala, eso es peor, porque entonces el cuerpo se ocupa de gastar la energía que tenía para recuperarse de la enfermedad en la actividad física que está haciendo y se agrava la gripa porque la descuida por completo. Ojo con eso. Volviendo al tema entonces de la edad adecuada, los dos años, los niños están listos. ¿Qué les compramos? ¿Cuál es el primer regalo en cuanto a bicicleta que debemos darles? Entonces, anteriormente todos aprendimos con rueditas, otros que nuestros codos eran las rueditas, ¿cierto? Pero se usaba mucho el tema de las rueditas y de unos años acá están muy de moda estas pushbikes, que son esas bicicletas sin pedales. Bueno, no es decir que el papá se va y ya compra la pushbike, porque no hay necesidad. Lo importante es que la bici está acomodada al niño. Y lo más importante es que siempre él, cuando esté sobre la bicicleta, esté sentado en el sillín y los dos pies apoyen. No como yo estoy acá, sino que los dos pies apoyen y que el manubrio esté por debajo de los hombros. Siempre va a ser porque los vemos encalamados o ya acá, muy agachados y ellos empiezan. Ese es un dato importante porque cuando uno está empezando a salir con ellos, muchas veces no sabe cómo acomodarlos porque los ve muy agachados o muy paraditos. O cuando tiene que cambiarle la bicicleta ya, empiezan muy rápido o aprenden a montar en la bicicleta que heredaron del hermanito o del primito. Y es bueno tener esa medida para saber cuál es la postura adecuada para empezar a aprender. Pues, pues, medida a medida en sí, no. Porque todos los chicos tienen medidas diferentes. Sí, pero lo que acabas de decir es importante es que puedan apoyar ambos pies estando sentados en el sillín de la bicicleta. Ese ya es un indicador importante. Muy bien, este tema no es tan fácil como parece, como soltarnos en una bicicleta. Antes de que lo hagan, deben haber utilizado, decía Leo, ahora otros medios de transporte similares, D2, Triciclo, por ejemplo. Aprender a arrastrarse de alguna u otra manera sobre algún tipo de vehículo. ¿Me caminaron o algo? Sí, pues, como de hacer el movimiento de propulsión que les favorezca luego el equilibrio, que es el tema complejo de una bicicleta. No es tanto el equilibrio o que utilice otro medio diferente, porque he visto que el caminador no es como lo más adecuado para un chico, por la postura que está teniendo en él. Pero no hay como que triciclo, que tiene que ser eso, no. Lo importante es que sepa caminar. Eso es otra de las habilidades, además del equilibrio indispensable para aprender a hacerlo, que es la propulsión. La propulsión, sí. La propulsión la vemos en la natación, en patinaje, en casi todos los deportes. Es una habilidad motriz básica que traen ellos, sino que es como especializarla un poco, de que te vas a ayudar con manos y pies y no tienes que estar pendiente de los pedales, que si me caigo bajo, sino que simplemente están pendientes de tener las manos en el manubrio y tener los pies en el piso. Ok. Lo que ellos hacen en esto es como ir caminando sentados, ir caminando sentados. Ok. Ahora hablábamos de las sensaciones negativas que puede traer consigo, pues negativas entre comillas, el aprendizaje de este arte, llamémoslo así, montar en bicicleta. Y es un poco el tema de la inseguridad, a veces la falta de confianza, como que no lo voy a lograr, de confianza en sí mismo sobre todo. Nosotros los papás cuando empezamos el proceso de enseñarles, estamos siempre ahí, pero hay un momento en que los soltamos y ellos entran en pánico. Eso, ¿cómo se manejan y cómo enseñarles a los niños a superar esas sensaciones negativas, pero normales? La frustración que tienen los chicos no son más de ellos, sino de nosotros. Nosotros somos los que les transmitimos todos los miedos, entonces uno dice, cuidado, baja el pie, tal cosa. Entonces ellos empiezan, pero si bajo el pie, si lo subo, si me muevo de tal manera. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es transmitido a ellos. Ellos, sucede que los chicos son los más aventureros, se aprenden a bajar solos de la cama, se suben, encuentran como los mil maneras. Y cuando uno le dice, cuidado que te caes, se caen. Sí, porque uno lo que busca es enfocar el tema del lado positivo. Uno siempre está preguntando, ¿a las cuántas caídas va a aprender a montar bicicleta? Porque no pasan del piso. Tengo una pregunta, Tatiana, con lo del procedimiento. He leído, he escuchado, que los niños cuando aprenden con rueditas, primero aprenden muy fácil a pedalear, pero les cuesta mantener el equilibrio. Los que aprenden con bicicletas sin llanticas, manejan muy bien el equilibrio, pero después les cuesta pedalear. ¿Eso es verdad o es carreta? Es más cuestión del número de clases que va a aprender sin las rueditas o con las rueditas. Las rueditas auxiliares van a, a veces crean malas posturas, malas posturas en que le levante esta rueda y es sano, entonces el chico se va a tirar por este lado. Entonces ya después se levantan, le levantan, entonces ya le levantan este y se va. Lo más correcto es que los papás vayan levantando las dos a la misma medida. Que todas tengan la misma medida e ir dándole la seguridad. No que es que vamos por todo este camino, esta trocha y tírese que aprendió, no. Es decir, vamos a coger un planito, vamos a ir, yo te llevo tranquilo y usted mismo ir mirando cuando lo va a soltar. ¿Y a qué edad es más recomendable ponerle el vasito de chale a los rayos para que vene como una moto? ¿No le ponía un vasito de chale? Tati, pero frente a eso, ¿cómo les enseñamos? Es decir, listo, a los dos años, digamos, empezó su proceso, ya se empujan perfectamente con sus pies. Entonces, ¿cómo les enseñamos a pedalear? ¿Cómo les enseñamos, en el caso de los que han usado rueditas, a mantener el equilibrio? ¿Cómo enseña uno a montar en bicicleta? Es explicarle que las dos bicicletas son iguales, que lo único que cambia es que esta tiene pedal y esta no. Y decir, vamos los dos, vamos a aprender los dos, yo te llevo, tranquilo. Primero con un pie, vas con un pie. Nosotros cogemos y es, vamos a ponernos un cono en un pie y mientras vas, vas caminando y solo con la punta levantada y él va girando con esto. Y él va girando con esto y ahí se va yendo más fácil, porque así va aprendiendo, porque hay niños que ya después tienen que bajar el pie o tienen que subir el pie. Es como que, acaso, ellos están pendientes de que ahí se me va a salir el conito, entonces ellos van pendientes con el conito por arriba. Ok, otro tema importantísimo es el tema de la frenada, que les genera mucha inseguridad. Hay bicicletas de contrapedal, hay bicicletas de freno de mano, hay bicicletas en las que ellos, estas pushbikes, frenan con los zapatos. Hay unas que no frenan contra pedales, sino contra el papá. Ese tema, ¿qué es lo más recomendable? Contrapedal, freno de mano, cómo enseñarles a manejar, todas esas coordinaciones que a veces nos cuesta a los adultos. Lo importante es que tenga el freno. No importa dónde. No importa dónde, que tenga el freno y que le enseñes, acá va el freno. Que tenga el freno, que no sean los dientes. Sí, importantísimo. Y que no sea el papá, que no sea el muadapapá, sino que le vayas enseñando, vas a frenar despacio, no muy rápido, que de pronto te aporreas o aporreas a tus compañeros, vamos dándole, normal. Es un ensayo horror, ¿no? Y estar ahí para que ellos lo hagan, mientras cogen, porque a veces coge uno un carro que no es de uno y le cuesta frenar, porque pues todos son distintos, ¿no? Que le cojan la medida, que le cojan como el sabor. Pero regularmente eso es lo más difícil, porque las manitos no les da, esas bicicletas traen el freno, una distancia muy amplia para las manos, entonces uno sufre mucho con ello y por eso es uno siempre ahí detrás del sillín y acaba uno ahí bregando a frenarlos. Entonces, es indiferente si tienen bicicleta de freno de mano o contra pedal, sirven las dos igual. Lo importante es explicarle cómo va el uso. Cómo funciona y que tenga el freno. Y finalmente, antes de irnos a la pausa para regresar con la práctica y hacer algunos ejercicios con los chiquis que ustedes puedan hacer en la casa, ¿cuáles son los errores, errores, lo que no debemos hacer cuando enseñamos a montar en bicicleta? ¿Cuáles son los más frecuentes? Empujan al niño. O sea, vas a perder y lo dejas ir. A la una, a las dos y te puestas y lo tiras. O lo montan en cualquier bicicleta, sí. ¿Por qué empujarlo no? Pues uno pensaría que es una ayudita extra. Sí. ¿Por qué? Todos creemos que es bien. Al empujarlo, él como todavía no está acostumbrado, se va a ir como puede. Uno es la seguridad. Le coge ventaja que llaman. Uno es la seguridad de él. Sí. Sí. Entonces, yo sé que mi papá va a mi lado, me soltó, veo a mi papá más lejos, entran en pánico completamente. Y pueden caerse porque no tienen los pies bien puestos, no está nivelado el piso. Ni atravesárseles. Uno ve muchas veces en la ciclovía y a mí me ha pasado, uno por ir atentos de ellos, termina uno atravesándoles a ellos y genera uno la caída. Es que siempre va a ser darle la confianza, no es que se va a caer, si se cayó, se cayó, pero páralo, no pasó nada, vamos a volver a intentar, yo te tengo, yo te ayudo. Pero no es como que, ahí voy, no le hagas así, por otro ladito, no, es como ir, hey, no, vamos acá, vamos bien y así sea. Tati, los tiempos han cambiado mucho, antes nos montaban en la bicicleta y de malas, cuanto raspón encima del otro tenga y acumule. El casco de uno era el pelo, no más. Pero ya ahora los ve uno engalladísimos, con coderas, rodilleras, eso es bueno, eso es malo, eso entorpece un poco la libertad del niño en cuanto al movimiento, dificulta el equilibrio o les da seguridad, es bueno o malo. Es bueno, da seguridad, te estás adelantando a, y además va dentro de las cosas de seguridad vial, que es que luego se monta una moto y no quiero el casco porque es que me veo feo, no, vas a ponerte el casco no porque te vea lindo ni porque te vea feo, sino porque es seguridad para ti, para que andes bien, las coderas y las rodilleras son necesarias, en bicicloss, en pista y ruta no tanto, pero sí en bicicloss y mountain bike a veces. Que es por donde arrancan los niños en esta modalidad, ellos todavía no deciden si montañas, ellos arrancan en montañas. Nosotros empezamos así, con rampitas, con los conos y vamos a que aprendan cómo se monta y ya luego cuando ellos son los que deciden, quiero bicicloss, ruta, pista, pero ellos empiezan por lo más básico. Ok, pues ya lo vamos a ver, cómo se hace, todo esto que hemos hablado, cómo se tiene, cómo se debe sostener al niño cuando le estamos enseñando, en nuestra práctica y qué ejercicios podemos hacer facilitos en la casa, en el parqueadero, donde monten los niños, pues para que esta labor se les facilite tanto a ellos, sobre todo a nosotros que somos los que pagamos los platos rotos. Bueno y nos vamos a ir con una de nuestras grandes citas pequeñitas, que me hace recordar lo que decía Ricky ahorita cuando iba a hacer vueltas con su hijo, pues una de nuestras grandes citas pequeñitas nos da esto que dices. Susi, ¿y en qué trabaja tu mamá? Mi mamá es vueltera, hace muchas vueltas en el día, esto lo dijo Susana con cinco años, su mamá vueltera, ¿cómo será la cosa? En esto dice Ricky que su papá es vueltero porque se inventa las vueltas. Y mi mamá aquí hace más vueltas que la de Susana es revueltera. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con la práctica hoy, aprenderemos a montar en bicicleta, ¿cómo se hace esto? Y el acuario, el parque Explora, ¿ya lo visitó? Sí, sí, ahí hace días, es un espacio muy chévere para visitar. Pues le cuento que está disponible, abierto al público de martes a viernes de 8 de la mañana a 5 y los fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para que vayan y conozcan las especies, hay unas muy bonitas, está el pez payaso, Nemo, para todos los niños es un gran atractivo. Está el pirarocú, un pez del Amazonas que está aquí, que ya es gigante, lo trajeron así chiquito y ya no caben esas peceras, que es además delicioso, pero justamente por eso está en vía de extinción. Así que se ha prohibido su comercialización y lo podemos ver en el parque Explora. Allí en el acuario, planes para hacer con los niños los fines de semana o en sus ratos libres. Recuerden que al parque entran gratis quienes lleven la cuenta de los servicios, estratos 1, 2 y 3. Aquí los que tenemos, que se mueven como peces en el agua, son Juan Martín y Matías y con ellos nos vamos a ir a la práctica en Paso a Paso. Muy bien, ya está ya Tati lista. Tati Ana lista. Hoy nos salimos del estudio, estamos en el Canal Parque Telemedellín, disfrutando con los chiquis. Y Tati, ¿cómo se empieza? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo básico que debemos tener? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el casco. ¿Sin casco, nana y cujas? Sin casco, nada. Puede que no tenga rodillera, escodera, pero sin casco, nunca nada. Por más peludo que esté el niño, el casco se debe poner. Por más peludo, por más cabezón. Por más cabezón, hay que poner el casco. El casco, o sea, estos cascos en la parte de atrás ya tiene para que se vaya a acomodar. Eso es muy práctico, deberíamos demostrarlo porque a veces no es fácil para los padres. ¿Dónde puedo? Aquí. No es fácil graduarlo. Estos cascos son muy cómodos, no es sino girar aquí esta perillita y queda ajustado a la cabeza del niño. Y lo bueno es que no es que cada año le vas a tener que comprar casco, sino que con este te puede ir sirviendo. Pues obviamente todos los cascos tienen una vida útil, pero no es que se lo compre y ya no le sirve, no. Es súper fácil organizarlo y graduarlo, lo mismo que la bicicleta. Ven, te explico por acá. Ok, Tati, vamos a ver si vienen los modelos que están por ahí entretenidos montando, pero podemos ir mostrando esta pushbike para que nos muestres entonces cómo funciona el asunto y cómo debemos graduar, cuál debe ser la técnica, cómo se montan. Listo. Siempre hay que tener en cuenta que el chico está sentado en el sillín y los pies le den apoyo completo en el piso. Que alcance con su planta, que alcance a apoyar su planta de los pies completa en el piso para que le dé seguridad. Sí, y así le da más estabilidad, porque él ya se siente cómodo y recuerden que como apenas están empezando a caminar, entonces él ya sabe que los dos pies bien puestos en el piso ya están bien. Tanto en esta como en la de rueditos. Sí, señora. Perfecto. En las dos. Tener en cuenta que el manubrio nunca va a ir por encima ni muy por debajo. Cuando va por encima ya le estás generando un problema en la espalda y cuando ya va por debajo ya está generando tanto en la espalda como en las piernas. Juanmar, ¿nos muestras? ¿Cómo ves? Aquí viene el modelo para que se nos monte y podamos mostrar. Muy bien. ¿Te quieres montar? Ya tienes sueño. Ya tienes sueño. Toda la mañana montando bicicleta ya. Móntate. Ahí le queda más alta. ¿Hay alguna medida en cuanto al sillín? ¿Que le llegue a alguna parte del cuerpo? ¿Que sea como otra medida? Ya está cansado. Si no quiere no lo obliguemos. Pero si lo veíamos ahora en sus imágenes, los piecitos sí le alcanzaban el piso. Con la que tiene sí le apoya. Mati. Mati, ven. Mati, ven. Por ejemplo, Matías, con la que tiene ahí no alcanza con los dos pies el piso. Y con esta sí. Entonces las actividades son más fácil realizarlas en esta porque esta le va a dar más seguridad que la que tiene él en ese momento. Ahí está la medida, por ejemplo, de Juan Martín que alcanza perfectamente el piso. Y mira, por ejemplo, este manubrio que está mucho más alto. Sí. Juan Martín, ¿dónde quieres? Está sudado, tiene ese pelo emparamado divino. Gajes del oficio. ¿Cuál es la manera de agarrarlos, Tati? Sí, porque cuando empiezan no se sostienen, se van para un lado, se van para el otro. ¿Cómo podemos darle seguridad? Siempre en esto. Es un poco traumático. ¡Válo, válo, válo, válo! ¡De cuidado que se va! ¡Ya se fue! Miren esa belleza, no es que es divino. La protección se la tiene que poner ese papá para poderlo atanar. Pero ahí va él con sus dos piecitos perfectamente, puede dar los pasos y se tiene ya perfectamente. Y sí se va a caer, no sé si lo notaron ahora cuando él estaba montado acá, que él ahí mismo sacara los pies. Sí, claro. Que sacaba los pies, porque él ya sabe que los pies alcanza. Entonces él ya está... Mi pregunta es, mientras ellos adquieren esa seguridad, al comienzo no lo logran, ¿cómo debemos tener la bicicleta con ellos ahí? Un error muy común de los papás es llevarlos así. Sí, así lo hacemos todos. Y aquí y acá ya están súper cansados. Sí, claro. Vamos a empezar y nos vamos a agachar con ellos. Igual no son muchos los pasos que van a dar, pero vamos, ey sí, vamos. Y luego tenerlos solamente el sillín. Y pura sentadilla acá. Vamos con el chico, pero no vamos a hacerla con... que se van así. Mire, Ricky hablaba ahorita de una bicicleta que tenía a Mati chiquito. Yo no sé si esa no la he visto yo tan común. Yo tampoco. Yo traté de imitarlo y mandé a hacer la varilla, porque tiene un palito con el que él lleva la bicicleta. Entonces uno no se tiene que agachar atrás. Un palo, ¿cierto? Y luego se le quita y ya la bicicleta queda sin palito cuando él ya tenga el equilibrio. Entonces más o menos uno va como de guía teniéndolo de un lado hacia el otro. Puede funcionar. Es recomendable, porque otras cosas que veo en ciclovía es un papá con una cuerdita. La cuerda funciona, es práctica, puede ser más peligrosa. Pero siempre es mejor en la parte de atrás. Siempre es de atrás. En la parte de atrás. Porque acá adelante él se va a acostumbrar a que vos sos el que lo llevas. Y uno es el que le está dando la estabilidad. Y si usted lo suelta, ya ahí va el problema. ¿Acaso en la parte de atrás usted puede ir mirando y le puede ir graduando cuando lo suelta? Igual con el triciclo. Es que no hay necesidad. Es que vamos a empezar en una bicicleta. No, empiece lo básico. Por lo menos vamos a apostar carreras con todos los niños del jardín. Tati, ¿cómo se da el paso de esta pushbike a los pedales? Que era una duda mía impresionante. Ya mi hijo era un volador en esta pushbike. Levantaba los pies, se paraba, se acostaba, todo. Pero yo decía, ¿cómo le enseño a pedalear? A que haga el movimiento. ¿Es fácil? ¿La acogen? ¿Cuál es el papel de nosotros? ¿Cuáles son las instrucciones? Sí, es fácil. Si no, que a veces tenemos es el temor de los papás. Nosotros en la escuela somos, bueno, papás, allá está la cafetería. Muy buena, nos dan ustedes con sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y por traerlo. Nos vemos en una hora, muy lindos, muy hermosos. Porque a veces los papás son como, así no es, con los dos, más rápido, más despacio. Aprendieron y saben lo básico. ¿Cómo lo perfeccionamos? Existen estos conos que nos sirven para qué, por ejemplo? Ejercicios a proponer. Le va a tocar montaje a Mónica en la bicicleta. Bueno, tenemos los conos. El más común es zigzag. Zigzag de un cono a otro. Pero, ¿qué vamos a hacer? De un cono a otro con la mano derecha, con la mano derecha levantada. De venida, con la izquierda. Les vamos poniendo retos. Les vamos así. ¿Por qué así? Sin un pie, sin una mano, sin la otra, sin dientes. Porque es muy común que los chicos, o ya cuando nosotros estamos grandes, vamos en la bicicleta y ya para soltar la mano de la bicicleta es muy difícil. Yo no es capaz. Es muy difícil. Entonces, los chicos, vamos hasta allá con la mano. Ellos van acá normal, vuelven con la mano contraria, se van a tocar la cabeza, vamos a cambiar e ir haciéndole hasta actividades así. Para poder hacer las direccionales. Yo tengo que hacer las direccionales con la lengua. Si le das con la mano, me caigo. Tati, los niños, dependiendo de la edad, pues por supuesto, pero no resisten mucho tiempo haciendo estos ejercicios. Por ejemplo, los modelos de hoy ya se cansaron, entendible, no quieren más. Va y vuelve. Acá toma agua, descansa un poquito. Sí, porque los chicos no tienen nunca jamás la misma resistencia que tenemos nosotros. Es importante el tema de las cansadas. Sí, importante la hora que vamos a montar bicicleta. No vamos a montar bicicleta de 12 a 2. Porque sabemos que el sol no es el más recomendado. Si nos da con la ciclovía, al final de la ciclovía. Tengo pregunta, muchas dudas que seguramente muchos identificados. ¿Cómo enseñarles a pedalear en subida? Es decir, ya pedalean muy bien, en plano, frenan, todo el asunto, pero cuando viene la subida la cosa se complica porque todavía no se saben parar en la bicicleta. Entonces, dos preguntas en una. Es importante saber cómo está nuestro chico. Saber qué tipo de subida hay. No es que vamos a subirnos la loma del indio tú y yo aquí. No, porque si uno no la sube, el chico tampoco. Y es como ir, vamos en la misma ciclovía, en plancito, vamos a pararnos. Nos da, ¿cuánto nos da? Ir evaluando en plan cuánto puede el chico. Porque ya luego empieza la falda y él la mira ahí. Y lo mismo bajando. ¿Cómo vas a bajar? ¿Cómo vas a frenar? Y cómo maneja la velocidad y el espacio. Es decir, entonces primero en plancito que se para y se siente. También pueden ir siendo como esos retos de parados, sentados. Nosotros tenemos muchos así. Uno es, por ejemplo, vamos a coger el cono. Nos vamos en zig zag o solamente línea recta cogiendo el cono. Tati, yo quería que nos mostraras, porque se nos acaba el tiempo, el truco del cono en un pie. ¿Cómo es? Porque ese me parece fundamental para enseñarle a los niños a pedalear. Ahí va el cono. Ellos se van así. Mirando el cono. Y el cono lo dejan. En la parte de allá, vuelven. En este caso estamos en la push, pero lo normal, pues lo ideal es que ya el otro pie esté en el pedal dando la vuelta. Es que la actividad se comienza en la push bike. Ok. La actividad se comienza en la push bike. Porque ya cuando la saben push bike, ya la saben la otra. Perfecto. Deja el cono allá, vuelve, descansa, vuelve con otro cono y así. Están muy fáciles para hacer en cualquier parte. O si no, uno compra un cono y lo espera, venga por el cono, aquí va a que lo chupe y llega, llega. Tati, una pregunta que no se me puede quedar con la que yo he sufrido bastante y es con el tema del peso de la bicicleta. Desde luego, cuando uno habla ya de alta competencia, entre menos pesada, no, pues eso, mejor dicho, usan hasta calzoncillos de seda para que pesen menos y demás y todo el cuento. Pero, ¿qué tanto debe ser el peso para un niño? Porque a veces se les vuelve incontrolable cuando son demasiado livianas y a veces muy difícil incluso aparatosas de manejar cuando pasa lo contrario. Siempre que vamos a comprar una bicicleta tenemos que tener en cuenta al niño, no es que el traído, que la rosada, que la despaita, no, no lo vamos a hacer así. Vamos a darle una bicicleta al niño, vamos a llevarla y ver cuál se adecuó a él. Los pesos es según la percepción y según la edad. Por ejemplo, Matías, se me vio el nombre, es chiquito. Juan Martín. Juan Martín. La bicicleta de Juan Martín tiene un peso diferente a esa. Esta es para unos niños ya de dos años en adelante. El peso es más percepción del papá porque esta bicicleta, como te mostré, pesa un poquito más que esa. Sí. Sí, y esta es, es que esa es más según la confianza. Una bicicleta que si se chusa uno la puede cargar tranquilo y uno que es muy cansado, él la puede cargar. Ah, bueno, eso es otra cosa, esas bicicletas ya no vienen con neumático. Exacto. Estas son las que aprenden, esas llantas jamás se chusan. Solamente se chusan, se inflan y ya. Por ejemplo, estas sí se inflan un poquito. Atajelo, Leo. Juan Martín, muchas gracias por ser nuestro modelo hoy, por enseñar y contagiar a otros niños de las ganas de aprender a montar en bicicleta. A Tati por darnos las instrucciones básicas. Tati viene de la liga, allá encuentran las clases, muy ricas, los niños pasan, delicioso. Y se inician con algún deporte, el que ellos elijan, pero que los haga felices. No, Leo, usted ahí atajando a los chiquitos, a los papás, a Ricky, a Mati, a Vivi, muchas gracias y a ustedes un feliz fin de semana. Ya saben que este fin de semana, agachaditos al lado, así les cueste un poquito, es la manera de hacerlo. Esto es Paso a Paso y en Telemedellín, aquí te ves. Chao. Nos vemos. Paso y en Telemedellín.